Perdona si te causo dolor, perdona si te digo no sentirme ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado de pronto a ti, yo le dije que no Yo le dije que no soy honesta con él y con ti A él no quiero ni a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apete Si tú quieres ver No te apete Amén. Luna, que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, ya no seguiría de mi enamorado, tú mejor te fuiste, y qué pasaba, no me da difícil. Y sin maneras, en ver, no sé, pero así, en la de su vida, 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 en la de su vida. que a ti te he olvidado si tú quieres seré un sabido yo me ayudo a olvidar el pasado no te hagas ya no no te hagas un imposible ya no te hagas ni me amas más a Dios ya no no, 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 no